que es importante para entender el entorno económico en el que estamos. Después me meteré a ver las consecuencias que ha tenido el espacio digital, tanto en el consumo y el consumidor, como en las empresas, cómo han cambiado toda la transformación digital. Y finalmente aterrizaré un poco en Málaga y plantearé cuáles son mis ideas, algunas ideas que pueden ayudar a seguir con este sector del turismo y el sector de la construcción, que eran los tres sectores que nos mantenían ciertos. Y cuando ya llegamos a 2007 y de pronto otra vez entramos en crisis, con un sector sobre todo de la construcción, en una burbuja que estalló finalmente y que se tomó como financiación y arrastró a los bancos como una consecuencia de ese buce, pues no se nos dimos cuenta de que no podíamos evaluar. Y al no poder evaluar empezó la catarse en el país. La primera catarse la hicieron los empresarios. Empezasteis a ver que no había posibilidades de seguir vendiendo en España, buscasteis un nuevo mercado, empezasteis a exportar y poco a poco la economía fue buscando un nuevo horizonte. Al final, pues la sorpresa es que ya podíamos exportar y podíamos hacerlo. Es decir, habíamos sido una economía que tradicionalmente no era competitiva, producía bienes que se consumían dentro, pero principalmente nos gustaban los bienes de fuera y de pronto nos dimos cuenta que podíamos ganar el mercado.